Soñar Mientras juega ganará Pero que harás cuando te despiertes Me enteré Lo tuyo es en serio que no es un boxe Que tú sueñas ser Como la magona o la Beyoncé Ya me enteré Lo tuyo es en serio que no es un boxe Que tú sueñas ser Como la magona o la Beyoncé Mira, mira, mira Me enteré que tu sueño es un sempador tan bello Que te gusta hacer así eso Pero parece que tenés un pasaporte Llegaste hasta el norte y cansaste con James Hasta falta que la realidad te monte Quieres cantar Pero la fina sí se esconde Soñando con quien, con quien para donde tú sola Y solo palo no se ponga Ya me enteré Lo tuyo es en serio que no es un boxe Que tú sueñas ser Como la magona o la Beyoncé Ya me enteré Lo tuyo es en serio que no es un boxe Que tú sueñas ser Lo tuyo es en serio que no es un boxe Que tú sueñas ser Como la magona o la Beyoncé Lo tuyo es en serio que no es un boxe Que tú sueñas ser Como la magona o la Beyoncé Y yo pensaba que no es un boxe Y yo pensaba que era un boxe Como Mahona Como Beyoncé Y yo pensaba que no es un boxe Y yo pensaba que era un boxe Como Mahona Como Mahona Como Beyoncé Y yo pensaba que era un boxe Como Mahona Como Beyoncé Y yo pensaba que no es un boxe Como Mahona Y yo pensaba que era un boxe Como Mahona Como Mahona Como Mahona Y yo pensaba que era un boxe Como Mahona Como Mahona Consejo sano Cuando está pa' ti Aunque te quite Y cuando no estás Chamaco Aunque te pongan Tú sabes Ya Winnie 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 Ya Winnie Winnie Y yo pensaba que era un boxe 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 Gracias por ver el video.